En esta ocasión me gustaría compartirte cuál fue la razón que me llevó a tomar la decisión de postularme como Claudia Bittor en Gucci. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Verde, originaria de la Ciudad de México. Actualmente tengo más de tres años capacitándome y ejerciendo como asesora de ventas personalizada en el sector de lujo. Y bien, la razón por la cual me postula la vacante es porque considero me encuentro altamente versada en ventas con atención adaptada a cualquier cliente, logrando una experiencia de compra satisfactoria y afianzando el regreso del cliente. Esto con la finalidad de poder tener la oportunidad de ejercer el puesto de Claudia Bittor en Gucci, ya que con el paso del tiempo pude obtener una acción polivalente donde logro desempeñar puestos de responsabilidad de todo tipo en empresas con clientes AAA, trabajo en equipo, facilidad comunicativa en varios idiomas, tomando decisiones, así como organización y planificación. Gracias. 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 Gracias.